Repita perno, con mucho sabor, con cadencia mi hermano Este es tu grupo, los del palmar, y para todo el mundo ¡Gózalo! ¡Ay hombre! Escucha, Julián Martínez He querido muchas gracias decirlo, que te amo con el corazón Tantas veces intenté y no lo digo, tengo temor, tengo temor Es que tú me ves como amigo, y yo no sé si lo tomes a mal Te voy a ser sincero, no quieras verme más, no quieras verme más Y como hago, como digo, confundiendo tanto amor Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón No puedo seguir callando, te lo tengo que decir Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz Te he querido muchas veces decirlo, que te amo con el corazón Tantas veces intenté y no lo digo, tengo temor, tengo temor Es que tú me ves como amigo, y yo no sé si lo tomes a mal Tengo que ser sincero, no quieras verme más, no quieras verme más Y como hago, como vivo, ocultando tanto amor Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón No puedo seguir callando, te lo tengo que decir Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz Diego Bernardi, tu canción Y como hago, como vivo, ocultando tanto amor Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón No puedo seguir callando, te lo tengo que decir Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz De sufrir o ser feliz Oye tú, mami